Música Hermano No me pidas un consejo Si confía en esa puta quien te hizo daño Es como darle un arma al ciego Y decirle que dispare La concha de tu vieja La mafia No es vender falopa Se trata de los códigos Nunca se traicionan Que vas a saber si intentaste chamullarla No entendiste nada Mierda de persona Hermano No me pidas un consejo Si confía en esa puta quien te hizo daño Es como darle un arma al ciego Y decirle que dispare La concha de mi vieja La mafia No es vender falopa Se trata de los códigos Nunca se traicionan Que vas a saber si intentaste chamullarla No entendiste nada Mierda de persona Si vivo enojado es porque le peleo a la ansiedad Escuchando colombiano te apago el celular Cansa exigiéndome el cash No le pienso contestar No le pienso contestar No le pienso contestar No, ando con la faca afilada en tu nombre Si me cruzan por la calle o me nombran no se esconden Perdido por un tiempo con la delincuencia Estuve con la pipa en el bolsillo Caminando por la nube Nadie me ayudó Salí solo por mi cuenta Pensaron en bajarme Pero en el bajo vivo Acá los vagos andan a caballo y a los tiros Pero no lo entendería Sos un cheto resentido Tu viste en mi bando Te marcamos con la Ixinia Cartelaste por tu pago Te creíste de Sicilia No sos más que un pendejo con envidia Júntate con los tuyos y nos cagamos bien a piña En la ganga somos pocos pero siempre verdadero Por el santi y por el chavo Que casi ni los veo Por el hace y por el yen Por el flack y por el negro Por el toli y el asquiro Por eso mato y muero Hermano No me pidas un consejo Si confía en esa puta quien te hizo daño Es como darle un arma al ciego Y decirle que dispare La concha de tu vieja La mafia No es vender falopa Se trata de los códigos Nunca se traicionan Que vas a saber Si intentaste chamullarla No entendiste nada Mierda de persona Hermano No me pidas un consejo Si confía en esa puta quien te hizo daño Es como darle un arma al ciego Y decirle que dispare La concha de mi vieja La mafia No es vender falopa Se trata de los códigos Nunca se traicionan Que vas a saber Si intentaste chamullarla No entendiste nada Mierda de persona 118 squad Sur es mafia eh Latino full company No es Tommy Esto va de cada copa Todo aquel que quiere hacer Tengo aquí Aprender a caminar A la calle Primero No"! Anggile Gracias.